La mamá de Pepo continúa ofreciendo situaciones de matemática a los estudiantes. Ahora les cuenta que por comprar dos tortas le hacen un descuento de 10 soles. Los estudiantes se entusiasman y resuelven el siguiente problema. ¿Cuánto tiene que pagar la mamá de Pepo si compraría las dos tortas? Lo que vamos a hacer ahora es tener en cuenta las cantidades que cuesta cada torta. Cada torta cuesta 25, por lo tanto vamos a sumar. 25 más 25. Vamos a hacer una suma con canje. 5 más 5, 10. Coloco el 0 y llevo una decena. 1 más 2 más 2 es igual a 5. Entonces la respuesta es 50. Ahora vamos a hacer el descuento al precio total que es 10 soles. Colocamos en el tablero de valor posicional 50 menos 10 soles que es el descuento por comprar las dos tortas. Vamos a restar. 0 menos 0 es 0 y 5 menos 1 es 4. Esto es una resta sin canje. La mamá de Pepo pagaría 40 soles por las dos tortas. Vamos a resolver otra situación. El payaso Gaspar tiene 56 globos y el payaso Chispita tiene 48 globos. ¿Cuántos globos debería de regalar el payaso Gaspar para que tenga la misma cantidad? Vamos a encerrar los datos. 56 globos y 48 globos. Vamos a representar 56 globos que son globos del payaso Gaspar. Ahora vamos a representar 48 globos. Entonces eso teníamos que encontrar. Para eso restamos el azul menos el verde y tenemos la respuesta. Vamos a restar y vamos a hacer una resta con canje. Vamos a restar 56 menos 48. Pero el 6 con el 8 vamos a prestar. 16 menos 8 es 8. El 5 se convierte en 4 y 4 menos 4 es 0. Entonces el payaso Gaspar tiene que regalar 8 globos para que tenga la misma cantidad de globos del otro payaso. ¡Qué emocionante! Vamos a resolver otro problema. Juanjo tenía 11 carritos. Su mamá le compró 5 y su papá le regaló 16 más. ¿Cuántos carritos tiene ahora Juanjo? 11 carritos. Luego compró 5 y su papá le regaló 16 más. Tenemos 3 datos. Tenemos 3 datos. Vamos a ordenar los datos. A ver. Juanjo tenía al inicio 11 carritos. Representamos en unidades. Su mamá le compró 6. 6 unidades. Su papá le regaló 16 unidades. Ahora vamos a canjear para que nos sea fácil. 1, 2, 3 decenas y 3 unidades. Es decir, tenemos 33. Ahora vamos a ordenar esto en el tablero de valor posicional. Hacemos el tablero de valor posicional. Colocamos las unidades y decenas. Y empezamos. Empezamos. En principio tenemos 11. Luego tenemos 6. Luego tenemos 16. Entonces en total tiene 33 carritos. Y vamos con el último problema. Vamos a ver. Susana el lunes tenía 14 soles ahorrados en su alcancía. Agregó 19 soles el martes. Luego ahorró 15 soles más. ¿Cuánto dinero ahorró Susana en total? Muy bien. Vamos a nuestra tabla. Susana tenía el lunes 14 soles. El martes agregó 19. Y el domingo 15 soles más. Vamos a canjear a decenas y unidades. Tenemos 1, 2, 3, 4 decenas y 9 unidades. No, 8. Tenemos en total 48. Es decir, al final, vamos a ver el tablero de valor posicional. Unidades, decenas. Primero tenemos 14. Luego tenemos 19. Y luego tenemos 15. Sumado nos da 48. Entonces en total ahorró 48 soles. Muy bien. Somos campeones. A seguir practicando. Created using Paltoon.